Unimusic Saborito Muchachos y muchachas están divirtiendo Con este ritmo loco suena tremendo Por eso que lo bailan suena tremendo Se van a enloquecer Todos vamos a cantar Si la vida es tan feliz Nada de tristeza en esta noche de amor Porque todo es felicidad Golpeando con las palmas suena tremendo Decir tu ritmo loco suena tremendo Por eso que lo bailan suena tremendo Se van a enloquecer Golpeando con las palmas suena tremendo Decir tu ritmo loco suena tremendo Por eso que lo bailan suena tremendo Se van a enloquecer Todos vamos a cantar Si la vida es tan feliz Nada de tristeza en esta noche de amor Porque todo es felicidad Dejejo 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!